¡Uno, dos, tres, cuatro! ¡Aporellos! ¡Aporellos! ¡Ven a mi gallito, tumbamos la de aquí! ¡A toquen mucho abrazo, no soy como de jugar! ¡Acá llenme con un cajón, no hay un cuidado siempre! ¡Vamos, gracias a la derecha! ¡Aporellos, palomas! ¡No, dos, tres, cuatro, tres, cuatro! ¡Pero quien pudiera tener la tristeza de la extincto? ¡A toquen, sube, Cara, yo sube! ¡A toquen, sube, Versa, capthere, perfecto! Y se le pude De la que Pudiera tener la cita Que me engañó La gana que se pude Y se le pude La gana que se pude Y se le pude